¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de decoración. Ha tocado realizar y decorar mi estudio en casa. Chicos, por fin tengo un lugar de trabajo. Si no te quieres perder cómo decoro el resto de las habitaciones y del resto de la casa, aquí te dejo la tarjetita que está saliendo ahora mismo en pantalla. Y abajo en la cajita de información te dejo la playlist para que vayas directamente. Y dicho todo esto, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber si te ha gustado el vídeo con un like a este vídeo. Y chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo de decoración. Suscríbete para no perderte nada. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subo vídeo. Así que dicho todo esto nos vemos en el siguiente ¡Chao!